Música Ay, y llego un away con Pablito Miss Haciendo una fusión de este Miss Ay Pablito que rico 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 Ea, ea Pablito Ea, ea Pablito Ea, ea Pablito Ea, ea Pablito Dámelo rico, dámelo suave, dámelo rico Suave, dámelo rico Dámelo suave, dámelo rico Suave, dámelo rico Dámelo suave, dámelo rico Suave, dámelo rico Dámelo suave, dámelo rico Suave, 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 suave Lento, pablito, bien lento, dame Lento, pablito, bien lento Lento, pablito, bien lento, dame Lento, pablito, bien lento Dámelo rico, dámelo suave, dámelo rico Suave, dámelo rico, dámelo suave Está menos rico, suave ¡Suscríbete al canal!